FM Turner Line in The bluetooth device is ready to pal FM Turner Este es el sonido de un amigo que da todo por la amistad Sábado 9 9 de febrero Desde las 8 de la noche Gracias a Distribuidora Parupas Y Cevichería Pancar El evento con la gracia de Takushima Producciones Restauranteña Manos Piganas Continúa con sus grandes espectáculos anjuaneros Y esta vez presenta Domingo 10 de febrero Desde el mediodía Es un termomento Los hermanos son terribos Gran mano a mano Un destino Paso chico Perú Préstimo sensual Cada uno con su show Total gente Domingo 10 de febrero Desde el mediodía En el restaurante Peña Manos Piuganas Garreteres yulcanas A espaldas Del colegio militar No paramos Seguimos Y este domingo Tiene Roja Tiro Los más parquilleros del momento En un super mano a mano De leites andinos Estamos En el restaurante Chao Dele Cada uno consume su repertorio Cada uno consume su repertorio Tiene que dan muchas de esas ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el cariño de siempre ¡Claro que está!